Me dijo mi abuela Me gustaba bailar cuarteto y cantando Cuando en la radio lo escuchaba Y hoy aquí me ves Aún lo sigo disfrutando Sigo bailando y cantando Arriba de un escenario Porque lo llevo en mi alma Porque lo llevo en la sangre Porque respiro cuarteto Desde el vientre de mi madre Yo lo bailé con mi abuela Con amigas Con la que amo Porque nací en un barrio De mi Córdoba cuarteteando Por eso yo soy Córdoba Soy fortetero como le gusta a usted Por eso yo soy Córdoba Y doy mi vida cuando le canto a usted Porque lo llevo en el alma También lo llevo en mis venas Porque respiro cuarteto Desde el vientre de mi madre Yo lo bailé con mi abuela Con amigas Con la que amo Porque nací en un barrio De mi Córdoba cuarteteando Por eso yo soy Córdoba Soy cuartetero como le gusta a usted Por eso yo soy Córdoba Y doy mi vida cuando le canto a usted Así, así bien cuartetero Para el país Para Córdoba Para todas esas chicas Que les gusta el partito Para vos Por eso yo soy Córdoba Y doy mi vida cuando le canto a usted Por eso yo soy Córdoba Y doy mi vida cuando le canto a usted Y doy mi vida cuando le canto a usted Y doy mi vida cuando le canto a usted Y doy mi vida cuando le canto a usted Y doy mi vida cuando le canto a usted Y doy mi vida cuando le canto a usted Y doy mi vida cuando le canto a usted Y doy mi vida cuando le canto a usted Y doy mi vida cuando le canto a usted Y doy mi vida cuando le canto a usted Gracias.